Ellas son guapas, la raza fuerte Mucho, mucho, mucho más fuerte Chicos, chicas, por favor, no le miren tanto al marido La mujer está muy consternada ¿Por qué? ¿Cómo murió? En la cama ¿Estaba enfermo? En la calle dijo Estaban teniendo relaciones sexuales, por eso está mal ella Pero ella dijo en la calle Sí, sí, le mintió a la policía, le mintió a todos Porque no quiere que los hijos lo sepan Le da mucha vergüenza, Andrea, por favor Le da mucha vergüenza, no quiere que los hijos se hagan Se imaginen cómo fue Por eso, bueno, ubicate, Andrea, terminá Bueno, Alejandro, nunca me tocó para de lo tuyo Estamos en valor A mí me parece perfecto que le haya mentido a los hijos Porque los hijos no tienen por qué tener esa imagen en la cabeza ¿Qué me importa? La vida privada de la gente Lo que estaban haciendo, lo que no estaban haciendo Se murió Lorena, de verdad Tú tenés todos los problemas que tenés por eso No te hablaba tu mamá de sexo ¿Qué problemas tenés? ¿Qué tiene que ver mi mamá? Tiene que ver, te digo Todo tiene que ver De verdad, pensá Yo me acabo de dar cuenta, mirá Qué boluda, me acordé Que yo le cagué la vida a Natalia Ay, basta Para Ahora, dejate No, eso sí ¿Por qué? Porque sí Porque sí Porque me acordé Cómo fue ¿Se iba con tu ex los sábados? No Al final está en casa Mejorándote ¿Te ganó? ¿Te ganó? ¡Mamá! Ahí la traumaticé para siempre Es como cuando La primera vez Es horrible Bueno, esto es peor Porque ni siquiera La dejé llegar La primera vez Para mí es un mito Es tan importante Contale vos Tu primera vez Con ningún problema Lo cuento Era chica Pero si me hubieras Esperaron a ni más Pasaron dos años Dos años Decí, de soy Si no me decís que sí Yo no sigo ¿Y te esperó? Me esperó Me esperó Y el día que cumplí Diecisiete años Pómbate Ay, qué lindo Pómbate Y al otro día La primera la dejó Pómbate No, por lo menos Tuve dos años de novia Bueno, es que Está bien, está bien Perdón Lo que pasa es que Lo mío fue tan divino Mi primera vez Fue tan linda Porque yo hacía dos veranos Que estaba buscando a este tipo La cuestión es que Estábamos así como Muy tentados Escondidos Y me tocaba Tomás Tentada no puedo coger Patash Patash Córtenme No da Pero son muy desubicadas Hay un muerto ahí Che No Ah, Lorena Pero qué te pasa Soy la caminera Estamos hablando de cosas re lindas Todo es lindo Pero no acá Lindo no es lindo Chicas, perdón Perdón, pero la mía fue espantosa ¿Por? Me espanto ¿Qué? ¿Debutaste con un casado? ¡Mey! ¿Qué haces? ¿Qué haces con el hijo del pintor? Señora ¡Cállese la boca! Pero cámese Contá vos Me espanto ¿Qué? Contá vos tu primera vez ahora ¿Por qué? Porque ya contamos todas Y ahora te toca a vos ¿Qué tenés que ver que hayan contado todas? No, ni contás Son graciosos No estamos compartiendo lo que nos pasó Contá vos ¿Quién te dijo que va a ser gracioso a mi primera vez? ¿Por qué das por sentado que te vas a reír con mi debut? Yo creo que la tuya va a ser graciosa Digo que todo bueno Era un momento gracioso Si no querés no lo digas No, te lo cuento Te lo cuento Fue hace no mucho tiempo Con Juancito No sé ¿Con Juancito? Sí, mi novio Era mi novio Para que me haga un lugarcito el síndico Y me enterra en la mitad Primer tipo con el que tuve El único Tu noviecito Juancito Ah, chica Es renovarse un poco Mirá lo que es eso Mirá las especies Mirá cómo pusimos los cuadros Está todo pero perfecto No, no Cambialo 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 No, no Yo no puedo cambiar nada Sin la autorización de Mónica ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Me lo dejó muy bien claro Sí, sí, sí Te vas a tener razón Porque si no estoy matando al cartero Y no es justo Llamarla y arreglá Yo no tengo Olvídate Ay, se va Ay, suerte Bueno Suerte, gracias Suerte, ¿eh? Suerte, suerte Pámonos, buen día Te va a ir muy bien Chao, chao Chao Chao, chao Yo también me voy a ir Me parece Porque quiero ir a hablar con Natalia ¿Viste? ¿Ahora? Sí, sí, sí No, no, no Esperaste 20 años No podés esperar 10 minutos No, no, no Porque quiero ir ahora Quiero hablar con ella Una charla sincera ¿Viste? Hablarle de todo De decirle la verdad ¿No? Como, ¿entendés? Que el sexo es lindo Que es hermoso Que no hay nada que temer Pregúntame lo que quiera Yo te voy a contestar con la verdad O sea, quiero tener con ella La charla que no tuve ¿Viste? Y bueno A ver Y te lo dijo Moni No te lo dije yo Olé Está hablando de Natalia Ah, pensé ¿Qué haces? Está, no Estaba yendo No, no, no No me importa que vengas O que no vengas Estoy acá con el doctor El arquitecto Y... Todo Explotó una bomba Y cambió todo acá Sí ¿Por qué? ¿Que no te gustó? No es si no me gustó Es que hiciste cambios muy fuertes Y no me consultaste Ah, bueno No sé Vos me dijiste que yo hiciera Lo que quisiera Sí Pero yo no soy tu secretario Es un poco más de respeto Yo soy tu socio Ah Mirá vos Así que Antes también éramos socios Y ahora ¿Cuál era la diferencia? Antes ¿Cuál era la diferencia? ¿Vos qué querías? ¿Querías algo conmigo? ¿Por eso? ¿Podías hacer lo que yo quería? ¿Cómo es? Vos te tenés que acostar Con un tipo urgente ¿Sos May? ¿Qué densa? ¿Qué te pasa? No tengo ganas No somos todas iguales aparte Ah, bueno Pero yo no te estoy ofendiendo Te estoy diciendo Yo sé que vos estás muy enamorada Acostándote con textos Bueno socio Bueno socio Bueno ¿Sabés qué? Hacé lo que quieras ¿Qué? Hacé lo que quieras Tano En todo caso Preguntale a Ximenita con X A ver qué le parece Seguro que ella debe saber muchísimo de eso ¿No? Ah, ya estaba La chancha arriba de la carretilla Ese es el problema Tenés celos ¿Pero celosa de quién? Por favor ¿Yo celosa de tu papelón De veterano en crisis? Tenés razón Le voy a consultar a Ximenita con X Para así me dar una visión Un poco más juvenil De lo que es la estética del restaurante Yo no soy así No me gusta No me interesa Pero así no No Yo cuando veo un tipo Me imagino ¿Me acostaría con él? ¿Sí o no? ¿Con cualquiera? Sí Con cualquiera Bueno, no Entonces lo miro Le miro los ojos La boca Las manos Lo escucho ¿A ver qué le pasa? ¿Lo cogería? ¿No me lo cogería? ¿No me lo cogería? ¿No me lo cogería? ¿Por qué? Por eso Bueno Mirá, mirá, mirá Mirá ¿Sabés qué? Acostate Con 5 de 15 O con 6 de 20 Me da igual Y el que acá El que está haciendo papelones Le voy a pedir por favor Que se retiren Te pedimos mil disculpas No es molestia ¿De qué te sirvió ser perfecta Y tan prolija en tu vida? Ni un carajo ¿Eh? ¿Y a vos? ¿De qué te sirvió ser siempre lo que querías? Lo que se te cantaba La libre Che ¿De qué te sirvió? De nada De una mierda De una mierda Ahí tenés No, no, no No empujé Hola Sí Ale ¿Cómo vas? Bien, bien Estoy... ¿Qué haces? Estoy apurada Me voy con mi hermana al canal ¿Al canal? ¿A qué van? Hay una pasantía Y como yo tenía ganas de trabajar Le dije que viniera conmigo Sí Pero como André Una pasantía Sí ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? A tu edad ¿Qué tiene que ver eso? No estudié nada Ale, no tengo experiencia ¿Qué me van a poner de gerenta a mí? No No Pará, pará ¿Qué? ¿Por qué no? Volvamos a casa Hablemos un poquito de lo nuestro Solucionemos lo nuestro Ale, esto... A ver, enténdeme Esto no tiene que ver con vos Esto tiene que ver conmigo Yo estoy tratando de hacer un giro en mi vida No quiero volver con vos Yo quiero volver conmigo, ¿ok? Bueno, pero vos... Sos yo también Somos nosotros Sos tan lindo Decime qué ¿Es una frase de stand-up esa? No ¿No? ¿Y por qué no se lo decís a Elisa? No, no No me corras con eso Eso fue un beso de mierda Ya lo hablamos Si te pregunto Igual, tranquilo Porque no me importa No me importa El beso solo fue una excusa Para dejarte Nada más Sí Hola Hola Nati Natalia Vení que te quiero contar una cosa Vení, Nati Que hoy me acordé de algo que te quiero contar Que es importante para vos y para mí, me parece Dale, dale, vení Ay, qué sed que tengo Vení, Natalita Es un ratito nada más Es algo que me acordé hoy Que hice Y que yo creo que, mirá Fue una decisión que te jodió un poco Ay, perdón, perdón, perdón Pero perdón ¿Por qué entras en mi cuarto sin golpear? Bueno, perdón Pero por qué entras en mi cuarto desubicada Pero cómo, si toda la vida entras a tu cuarto sin golpear Pero pésimo, querido, hay una puerta ¿Qué piensas que está de adorno la puerta? Bueno, perdón No, no te perdono Pero nunca golpeé antes, por favor Pero lo mal que hacés, mamá, es mi cuarto Bueno Golpeá Dios mío, bueno, perdón, perdón No me avisás nada, yo qué sé ¿Por qué te tengo que avisar? ¿Cómo que me tenés que avisar? Me tenés que avisar ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer en mi cuarto? Y sí, ¿qué te parece? Nena, me impresioné un poco ¿Qué te impresionaste? Bueno, qué sé yo, no me lo esperaba Es mi casa, perdón Es mi casa, Natalia También, es tu cuarto, pero es mi casa Cuando seas grande y te mudes, ¿viste? Entonces sí, no me tendrás que avisar nada No tendrás que tocar el timbre, llamarte por teléfono No sé Es mi casa grande, mamá Y no te preocupes que me voy a mudar, ¿eh? ¿Ah, sí? Ya estoy haciendo números Y estuve mirando departamentos Te lo iba a decir, te lo digo ahora Ah, bueno Estuve mirando departamentos para irme Es el mejor trabajo del mundo Eso lo sabemos todos Por ahí la pasas un poco para el culo Pero no pasa nada Estoy yo acá, vas a estar bien No, ya lo siento Para mí lo más importante es que vos confíes en mí ¿Eh? Sí, sí, confío Yo no te digo que te acuestes con cualquiera Pero uno, ¿me entendés? Uno te tiene que gustar así No, 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 no No sos así No, no soy así Este, mirá qué lindo Este te tenés que encontrar, ¿ves? Algo así Mirá lo que sale Un millón de dólares, estás loca Yo me lo cozo en un minuto Ay, que sos un aplomb Mirá ese Uno así, ¿ves? Mirá qué lindo que haces ese chico para vos Estoy cambiando ¿Ves? Uno así tenés que conseguirte el doctor Esbejo Seas el pendejo, lo mejor que sé ¿A dónde te va a hacer? No sé todavía Claro, ¿cómo vas a saber todavía Si no sabés todavía cómo se pagan unas despensas? ¿Qué significa? El gas, la luz Le tenés miedo a los fósforos No podés prender el horno Bueno, yo lo prendo con el clicky clicky El chispero ¿Cuál es el problema? Bueno, sí, el chispero, claro ¿Y la garantía? ¿Quién te va a dar el chispero? ¿Te va a dar la garantía? ¿Qué te van a pedir? No, Gaby me va a prestar la garantía Sí, y tengo plata ahorrada desde los 15 años Y tengo muebles también Que me va a dar el Tano Porque Claudia se tomó el trabajo De pedirle un favor al Tano Para que me dé los muebles Un momento, mandame un mail, si querés Martín Sí, Andrea ¿Te acordás a Andrés? Ah, sí Martín, ¿cómo estás? Bien, vení conmigo Estás nerviosa, tenés una caña Sí, un poco, sí Pero tratá la bien Cuídala, por favor Que me muero, tranquila Chela, no, que... ¿Qué? ¿Qué nada? ¿Qué nada? Está hablando con usted No quiero saber Lo que estabas hablando Porque no me importa Porque te digo la verdad Tengo una culpa Que no puedo No quiero, prefiero no saber Nosotros tenemos que hablar igual ¿De qué? ¿Hablar de qué? ¿Hablar de qué? Que tenés una solución mágica Es obvio que alguien Va a salir lastimado a todo esto Y yo no quiero ser esa persona De verdad Mirá, yo sé perfectamente Que ella está embarazada Sé todo, no soy burludo Pero yo quiero estar con vos ¿Entendés? Yo quiero estar con vos Ves, pregúntale algo Ves, pregúntale Cualquier cosa No importa qué es Cómo se lo decís ¿Entendés? Te parás, lo mirás Te mirás los ojos Boca Mano Pestañas un poquito Siempre la boca como media ¿Cómo la boca? Como ágil No sé, decís que ahora es Entienden Entienden todo Andá Y que le voy Le abio Sí, y pregúntale Si el centro es por allá No, me estás loca No, no, no Me tengo que ir a trabajar Chao No, pará Vení que me tenés que ir a comprar El vestidito con la tarjeta Porque yo no tengo más crédito ¿Qué tenés para decirme? Nada ¿Qué querés decirme? ¿Que me va a reventar El termotanque en la cabeza? ¿Que me voy a quemar? ¿Qué, qué, qué? Nada, nada No tengo nada más para decirte Que me parece bien Que estás grande Y que pienso que lo vas a hacer muy bien Solo avísame Unos días antes Así yo también Te puedo ayudar Hola Perfecto Perfecto Bien Bien, mi amor Me gusta que se lleven bien con Pablo ¿Bien? Está bueno Sí, ahora que van a ser papás Y sí, vamos a ser papás Siempre está bueno llevarse bien Para vos está bueno Para mí estaría buenísimo que desaparezcas Bueno ¿Vos? ¿Por qué te pensás? ¿Que yo qué? ¿Me chupo el dedo? ¿Qué pasa? ¿Vos te pensás que yo no me doy cuenta? ¿Que vos lo mirás todo el tiempo? ¿Que lo estás coqueteando? ¿Que lo estás calentando? No, yo no estoy calentando a nadie Nena, no te confundas Estoy hablando con él Pues el padre de mi bebé Y punto Bueno, yo ya te hice Que te metías una vez más con Pablo Y yo te escracho ¿Entendés? Ajá Y no me estás creyendo No me estás creyendo Y me estás obligando A hacer algo ¿Hacer algo como qué? No sé Me tendría que poner creativa Pero así como Bueno Ahora se me ocurre Que lo podría decir al aire Hoy mismo Sí O mando un mail a todo el canal Y se enteran en un segundo Yo no te creo capaz De hacer una cosa así ¿No? No Me estás desafiando No ¿Me habilitas el micrófono Que quiero decir algo importante? Hija de puta Hola, Mónica Bueno A ver si hablas con el Tano No sé No querés saber nada Sí, sí, sí Ya sé Estoy al tanto de todo Yo hablo ¿Me llamás? Bueno Acá está ¿Eh? Mónica ¿Por qué cosa me avisás? Sí Bueno Bueno Dale Ahí está Esto es lo que hay ¿Qué tal? Bien ¿Tú bien? Está muy bien Llegamos todos Acá estamos Sí Yo me voy a ir ahora Porque la última vez Que estuvimos todos nosotros juntos A mí me pisaron con una combi ¿Te van a poner a pisar? No, Mateo ¿Pero por qué decís esas cosas delante? No, no, no Sería bueno que no hablen No recuerden viejas cosas Estoy hablándole bien Te estoy diciendo que tengo que hablar con ella A solas Yo quisiera que no hables justamente con ella No, pero si tenés que decirme algo Mónica Podés decírmelo delante de Mario Mira que yo no tengo nada que ocultar No, es que no te quiero hablar de Mario Quiero hablar de otra cosa Quiero hablar de Natalia con vos ¿Eh? Del tema mudanza Doctor, le quería pedir disculpas Porque se atrasó un poco el tema del velorio Pensé que iba a ser más corto Perdón por llegar ¿Fue de un familiar? No, no, no No, era uno de los que nos ayudó con el tema de la quiebra ¿Se acuerda de la financiera? Sí, 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 sí Ah, bueno ¿Y cómo murió? ¿Qué? ¿Y cómo murió? Caminando, estaba caminando Caminaba y murió Bueno, lo siento Y desde la clínica le mandamos Muchos pesos Te cuento un poco Vino la 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 señora ayer de la rinoplastía ¿Sí? La que tiene o quiere la nariz como la tolla Jackson Hoy tuve una discusión con Natalia Y me salió con que se quería vivir sola Yo por supuesto le dije que sí Pero las dos sabemos que eso es imposible Bueno, pará No, pará vos Déjame terminar, por favor ¿Eh? Yo te pido por favor Yo no me quiero meter en tu trabajo Pero por favor hablá con ella Porque a mí no me da bola Decirle Pará, pará Natalia se va a mudar Y yo la estoy ayudando a que lo haga La estoy apoyando ¿Cómo? Sí Hay un momento de la adolescencia En el que madre e hija se pelean Se odian, se putean, cortan Mirá Ese momento entre vos y Natalia Mónica todavía no llegó Mirá, escúchame No es un tema de pelearse o no pelearse El tema es sencillo Natalia no está lista para vivir sola Claro, ¿y quién lo dice eso? Yo Vos Yo, que la conozco, yo No, no, Mónica Natalia está lista Lo va a hacer Y cómo le vaya Cómo lo resuelva Es un problema de ella Vos lo que tenés que decidir Vos tenés que decidir Si lo hacen peleadas O como dos mujeres adultas Y si no lo pueden hacer Tendrás que revisar vos Tus temas O sea que yo soy la culpable de todo Si se va, si no se va Si se pelea, si no se pelea Yo soy la culpable de todo Según tu criterio Decime por qué ¿Por qué? ¿Por qué soy fálica? ¿Por qué tengo que guardar el pito? ¿Por qué? Mónica, Mónica Ternura me das Si tuvieras pito Esto no te estaría pasando Créeme Algo, algo como más especial Ternura ¿Qué haces? ¿Y? ¿Qué qué? Bueno, nada No pasa nada Está todo bien Ya está No, pero ¿cómo te quedó? Miré, estoy bien No, acá tenés Sí, tengo La nariz Me arruiné el perfil, no Miré, con esto levanto mucho No, porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se pegan tanto? Son como monos Pero bueno, está bien esos tipos Ah, ¿qué querés decir? ¿Por quién? ¿Por mí o por...? ¿Por vos, por mí? ¿Por tu novio? Por él, por todo Por ellos Por los hombres en general O sea, necesitan pegarse ¿Qué les pasa? No pueden hablar Son como animales ¿Ves? Sumate No, no, no ¿Ves? No, no, no No, no, no ¿Entendés? ¿Cómo que? May Te necesitan el Gate 14 Ah, sí, sí, sí Andá, andá Que te necesitan lejos mío Andá Ay, no, perdón No escuché, no escuché ¿Qué me dijo? Vino la señora de la rinoplastía La que tiene la nariz finita Entonces se la queremos reconstituir Porque ella la quiere... ¿Qué tengo? ¿Qué? ¿Por qué me estás mirando fijo? Ay, no, no, no No estoy mirando No, no, no ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque a lo mejor ¿Tengo papada? No, 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 no Muero No, 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 no No, perdón Discúlpeme Bueno No sé Me quedé con... Bueno Te dejo la historia clínica ¿Y te podés comunicar con ella? Sí Sí Perfecto Entonces ¿El que tiene la nariz finita? Sí ¿Qué pasó? Te quería pedir perdón Por lo de ayer también Por lo del viaje Yo solamente quería... No, no se preocupe, doctor No se preocupe Simplemente Me parece que lo mejor es que... Bueno, me voy a volver al consultorio Sí, sí, sí Bien ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? No sé ¿Nos habíamos quedado en algo vos y yo? Ay, Frank Ay, Frank, ¿qué? No empieces No empieces, ¿qué? Vos no hablás más con ese tipo Ya lo hablamos No le preguntás nada No te contesta nada No hablan más ustedes No me podés decir vos a mí Con quién tengo que hablar Y con quién no No, no me estás entendiendo Tenés totalmente prohibido Hablar con ese tipo de... Vos no me podés prohibir nada ¿Ah, no? No Vos vas y hablás con tu ex Que yo no sé qué es lo que hace Sos amigo de Débora Que sabés que me detesta No me podés prohibir nada Hola Natalia Natalia Hey ¿Y ese bolso? Che ¿Qué? ¿Te mudás? Sí, me di lo de Gaby ¿Cómo te vas a lo de Gaby? Sí, hasta que consiga un departamento No, Natalia Como menos ahí me van a tocar la puerta Antes de entrar, mamá Pero Natalia Ya te pedí disculpas ¿Pero cómo te vas a ir? No, esta es tu casa ¿A dónde te vas a ir? No Me voy a ir Me voy a ir Sí, aunque vos pienses que yo soy una inútil No Que no puedo hacer nada Me voy a mudar sola No pienso eso De verdad Ya te pedí disculpas No pienso eso De verdad te lo digo ¿Cómo te vas a ir así? No, cuando te mude Yo te quiero ayudar Te quiero ayudar No, puedo sola, mamá Yo puedo sola Si definitivamente te vas a ir Está bien Pero no, no, no Separemos peleadas ¿Vos querés pelearte conmigo? Yo quiero pelear Bueno Sí, pero yo ya te conozco Vos me vas a ayudar Me vas a dar una mano Después vas a venir a los dos días Me vas a romper el contrato en la cara Te vas a poner loca Me vas a gritar Sí No Sí, mamá Sí No, Nati No, por eso quiero hablar con vos No es así Yo creo en vos Creo que podés sola Y cuando pienso que no podés Es porque en realidad pienso que yo No hice las cosas bien Que yo no No te enseñé cómo hacerlo El problema soy yo No sos vos No es cierto eso Sí, es cierto No, mamá Eso no es cierto Sí, es verdad, Natalia Escuchame Yo sé de qué te hablo Vos no te acordás Porque eras muy chica Pero vos De eso te quería hablar ¿Te acordás Esa vez que Que yo estaba en el palier Y que vos abriste la puerta Y me viste a mí Que estaba con un tipo Transando ¿Te acordás de eso? Sí, mamá Me acuerdo ¿Y te acordás ¿Te acordás de lo que yo te dije? Cualquier cosa me dijiste Una estupidez Me dio mucha pena Toda la situación Nunca te dije nada Porque yo sé que a vos Te cuesta hablar de eso Sí, me cuesta Bueno, está bien Y ahora que Que te vas a ir a tu Departamento Y vas a hacer esa vida Fabulosa de mujer soltera No me vas a extrañar Ni un poquito Ni en pedo Voy a buscar un pijama A veces no te das cuenta Que yo ya soy una mujer independiente Y me seguís cerrando Como una nena Mirame Yo ya soy grande, mamá Tengo 23 años Sí, sos grande Sí ¿Qué pasa? ¿Mamá estás llorando? Eh, no, no Te me metiste en el ojo ¿De qué? Que se me metió Una basurita en el ojo No, ese pijama no Nati Ese está viejo Llévate el nuevo Fran Ve Pará, Fran ¿Qué? Basta ¿Basta de qué? De pelear, ¿no? De pelear, no Vos me decís a mí Vos me decís a mí Vos me provocás Todo el tiempo Con el tipo este Yo lo vi juntos en tu casa Se fumaron un churrito Como decís vos Juntos Lo vi con los calzones sucios ¿Cómo querés que me sienta Cada vez que te veo cerca de él? Como me siento yo Cada vez que vos volvías con tu ex No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Como me siento yo ahora Cada vez que vas a buscar a los chicos Yo no sé si vas a volver o no Bueno, ¿sabés qué pasa? Yo no, 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 no puedo No me puedo sacar de la cabeza La imagen de vos Acostándote con Rubén No puedo Vos te acostaste con un montón Con otras azafatas Con tu ex Sí, Francisco Con las mamis de los nenes del colegio No, como las mamis de los nenes ¿Qué estás diciendo? Francisco Somos grandes Sí, sí, ya lo sé Somos grandes Y bueno No puedo seguir así Te lo juro Yo ya no doy más No puedo estar revisándote La camisa, los cuellos A ver si tenés una mancha de rouge Los marcos de la puerta Estoqueándote el teléfono A ver quién te manda mensajes Quién no te manda mensajes No puedo más Bueno, ¿entonces? No sé No sé, no sé entonces Si me vas a cagar Me vas a cagar Vos haces lo que quieras Y yo No sé Veo No podemos seguir desconfiando ¿Sabés qué pasa? Es que el tipo este Cada vez que te mira Te desnuda con los ojos Ya sé Una calentura con vos Ya lo sé De verdad, no, digo Es que no te das cuenta Yo veo la palabra Carchar todo el tiempo Basta Basta que Es que nosotros Tenemos otra relación No, te estoy hablando en serio Hagamos algo No podemos seguir desconfiando No O confiamos O no sé Terminemos Terminemos acá Ah, ¿eh? No me voy a cagar No me voy a cagar No me voy a cagar Al lado, gorda. ¿Dónde estabas? Te estuve buscando por todos lados. No aguanto más. Me quiero ir de acá. Estoy realmente reventada. No tengo ganas de cruzarme a nadie que venga y me tenga que decir algo. ¿Qué pasó? ¿Estuviste llorando vos? No. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Vos ahora ya no estás más con Ale, pero... digamos, cuando estabas con él, estabas feliz. ¿Te sentías realizada y o no te arrepentís de haber estado con él? No. No, mientras estuve con él yo era muy feliz. No, no me arrepiento de nada. O sea, si tuvieras que elegir entre tener un gran amor o una carrera, obviamente elegirías tener el amor porque la carrera nunca te interesó. Bueno, es que en ese momento yo tenía el amor y yo pensaba que el amor lo era todo. Pero ahora mírame. Ahora mírame vos a mí. Yo no tengo ni el amor y no tengo la carrera. Me quedé sin nada. Así que, si por casualidad vos se te estás cruzando por la cabeza dejar la carrera por el amor, acuérdate lo que decía la abuela. Guardate una fichita y cuando la necesitas, la usás. ¿Me escuchaste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy muy triste. ¿Pero por qué? No sé, me siento muy triste. ¿No me abrazás dos segundos? Dos. Dos. Uno. Dos. Un momento de mierda, perdón. No, está bien. ¿Laguramos bien hoy, no? ¿Sí? Sí, queda esto y listo. Qué bueno, mira. Y vos sonreí. Dale. Sí, deja de preocuparte por esas pavadas. No es tan importante nada. Ya sé. Bien. Y si estás triste, ya sabés, está el casting de Cintia ahí. Bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana, gracias. Chao. Es un amor este, tío. Lo quiero ver. No. Quiero ver el casting de Cintia. Tuvimos un día de orto. Te lo quiero. No, 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 no me divierte. Decime cómo estás. Genial. La verdad, muy bien. La extraño, la quiero, todo. Pero, ¿viste? Natalita es bastante densa, así que... Un poquito aliviada. Me imagino. Después de 30 años de vivir con ella... ¿Eh? Y sí. ¿Cómo estarás? La verdad que sí. Estoy disfrutando mucho porque... Desde que quedé embarazada, que... Siempre estaba pensando en tener un poco de tiempo para mí. Y ahora lo tenés. Y bueno, y ahora a disfrutar, ¿eh? Supongo que va a haber guirnalda, vamos a hacer una fiesta, vendrá gente. 33 años tiene Natalia. Y hace 10 años que me vengo diciendo todos los días cuándo va a llegar el momento en el que se vaya a vivir sola. Y bueno, llegó. Y ahora... No sé qué hacer. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a...? Agarrarás y... Te levantás un día, te preparás unos mates... Es que no sé qué hacer porque no sé qué hacer si no me ocupo de las cosas de Natalia. Porque yo siempre fui una madre sola. Entonces, no sé qué hacer con mi tiempo libre. Nunca tuve un fin de semana para mí sola. Nunca, jamás. Desde que era un ñomo, ¿viste? Que anduve para todos lados con ella. La llevé a la escuela, la llevé a natación, la llevé a la psicopedagoga. ¿Y ahora qué? Y ahora eso, ¿qué te digo? Agarrarás y... Le levantarás, pondrás un plato, te preparás unos mates, te llamás al Tano que venga a comer con vos. Ahora sí, Tano. Ahora sí. Pero mañana, ¿viste? Cuando llegue a casa y no tenga que empezar a ocuparme de acomodar el desastre que me dejó Natalia con todo tirado por todos lados. ¿Qué hago? Mañana es mañana. Ahora miráme. Ahora vamos a sacar una pisita a los dos. Rica, como vos te gustas. Calentita. ¿Qué onda la simenita esa? ¿Qué simenita? La tontita, la pendejita, la hija de tu amigo. ¿Más adjetivos hay? ¿Eh? Más adjetivos hay, la tontita, la... ¿Qué, qué? No sé de qué hablás. No, no, no. ¿Qué tiene que ver eso ahora? No tiene nada que ver. Ya fue, pasó, la primaria. Sexto grado. Ya, ya, ya lejísimo. Quedó lejos. Está bien. No, 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 no. Me da vergüenza, Gina. Es un desastre. No, me muero. Ahí está. Lau, va a estar todo bien. Vamos a estar bien. Vas a ver. Te digo, la verdad, no creo. No veo que las cosas se vayan a acomodar y que puedan estar bien. Es difícil tener que decir, digamos, me quedo con Pablo, me quedo sin carrera. Pero si elijo mi carrera, me quedo sin la posibilidad de estar con el amor de mi vida. Mirá, la vida acomoda todo. Si Pablo tiene que ser para vos, Pablo va a ser para vos. Así que de eso despreocupate. No, perdón, pero no pienso como vos. Para mí esas son boludeces, son frases hechas. Para mí la verdad pasa por otro lado. Y es que la vida se arma con planes, no con coincidencias. Bueno, está bien. Está bien, listo. Bueno, para mí. No sé, para vos no. Bueno, bueno, está bien. Cada uno piensa lo que piensas. Está bien, te dejo que piensas. Bueno, yo te digo lo que pienso y vos decís lo que piensas. Pero necesito comerme. Baja la glucosa y me comas la mierda. Bueno, vos quisiste venir a ver este video de la horta. Yo por mí ya estaba. ¡Para, para! No, no terminó. No terminó. No, ya sé, querés que cante otra canción. Me encantaría, me encantaría, en serio. Está muy bien, está muy bien. ¿Sí? Díjese quién es, el dueño del canal. ¿Querés que lo haga de nuevo? No, no, pues lo que deberías hacer es aflojarte. Aflojarte un poco más. ¿Sabés que tendrías que estar un poco más mimosa? ¿Mimosa? ¿Qué sería? Sí, más mimosa. ¿Qué es tu cuerpo? Ah, ¿por qué no te quedas conmigo? Si vos te pusieras mimosa, Por ahí hay un montón de cosas que se podría hacer por tu carrera. ¿Ella está haciendo lo que yo pienso que está haciendo? Sí, sí, sí puedo. Ay, Robles. ¿Eh? ¿Qué? Voy a quedar con el puesto. ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Escuchatela? Sí, claro. Bueno. Bueno. Te superagradezco por todo, por la charla, por la pizza, por la compañía. No fue nada. Un gusto. Igual, aunque no haya sido nada para vos, te agradezco igual. Me imagino que no debe ser fácil. Después de tres años, como vos decís, la cosa esta del nido vacío. Estás sola. Pero... Pero bueno. Sola, sola tampoco estás. Está... El Tano está con vos. Acá. ¿Eh? No estamos solos. Estamos solos. Y que ya estamos solos y ya pisan y nada. Ay... ¿Qué? ¿Qué? No sabes qué. ¿Eh? Andate, Tana Pé. Andate. ¿Me voy o me quedo? ¿Me quedo? Andate. Siempre me haces lo mismo. Y si me voy, me quedo y me dejas. No. ¿Qué es eso? Esa es la llave de tu primer departamento. Es mi manera de decirte que te apoyo totalmente en tu decisión de ir a vivir sola. Mi prioridad es hacer tu viaje más placentero. Mi prioridad es hacerte sentir único. Mi prioridad es que nos elijas otra vez. ¡Corten! ¡No, no! Me salió bien, ¿no? ¡No, no, no, no! Si salió con este tipo, salió hace muchos años. ¿Ok? Cuando entré en este canal. Ahora está con Pablo. Y Pablo se lo está bancando. ¿O no? El hijo que espera, ¿viste? Es de Robledo. Hola. Hola. Lore. ¿Cómo te va, Lore? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Decirle que te lo termine de hacer ella. ¿Qué tal? ¿Bien? Lore, ¿por qué no me terminás de preparar el culo que vos sos más preparada? No, está bien. Me lo tomo así, a ver. Yo quiero que vos seas parte de mi mundo, ¿no? Pero como amigos. Porque no quiero que vos te ilusiones con algo que no va a pasar. Millones de veces me imaginé cómo sería volver a estar juntos. Yo también me imaginé y para mí tampoco era así. Por ahí tenemos que dejarnos de joder. Te vi muy bien, ¿sabes? Vi que estabas feliz, que estabas donde querés estar. Y entendí que no puedo ser tan egoísta y...